March, y si ya viene el día del juicio y no he llevado una buena vida, yo podría quedarme abajo. El capítulo en el que supuestamente los Simpsons han predicho el fin del mundo no ha sido solo en uno, han sido dos en los que aseguran que el mundo llegará a su fin en 2021. El primer episodio es el número 19 de la decimosexta temporada titulado Gracias a Dios que es el día del juicio final en España y el día del juicio en Hispanoamérica. Todo comienza porque Homero junto con sus hijos mira una película sobre el fin de los tiempos. Esta película lo pone a reflexionar y a pensar que él podría no ir al paraíso, al punto de volverlo paranoico, pero March interviene y logra calmarlo. Al día siguiente mientras Homero viaja en su auto, le comienzan a suceder cosas extrañas que él interpreta como señales del fin de los tiempos, así que mediante varios libros e ingenio intenta descubrir cuándo sería el día del juicio. Después de crear una fórmula en la que mezcla diferentes cosas de la Biblia, llega a la conclusión que el fin del mundo será un miércoles del mes de mayo de 2018. Soy Ken Brockman informando en vivo desde el centro de Springfield, donde el obeso profeta del día del juicio Homero Simpson predice que el mundo terminará el miércoles. Él comienza a anunciar a los habitantes de Springfield que el fin está cerca. Al principio nadie lo toma en serio, hasta que comienzan a suceder eventos extraños que de inmediato los relacionan a lo que Homero ha dicho. De pronto todo el pueblo de Springfield le da la razón para que según ellos, Homero pueda salvar sus almas de las llamas del infierno, así que él realiza un plan en el que lleva a todos a un monte alto a esperar el arrebato. Pero esto nunca sucede, así que todos se decepcionan y Homero comienza a ser despreciado por la gente. Cuando Homero se siente devastado, decide deshacerse de todo su material con el que había intentado descubrir cuándo sería el fin del mundo. Pero justo cuando ve un cuadro de la última cena, se da cuenta que cometió un error y que el verdadero día del juicio final será en mayo de 2019. Pero esta vez nadie le cree, ni siquiera su propia familia, así que Homero va solo al monte a esperar el fin. Cuando piensa otra vez que se ha equivocado, se da cuenta que está ascendiendo al paraíso, pero al llegar a la habitación donde vivirá, sintoniza un canal en donde ve cómo su familia sufre el apocalipsis, con plagas, demonios y fuego por todos lados. Así que le pide a Dios ayuda para su familia, pero él se niega y Homero desata su furia destruyendo todo a su paso. Al final Homero le pide a Dios que posponga el apocalipsis dos años. Él acepta y lo devuelve a la tierra. Solo por favor envíame a la tierra y pospon todo este asunto del apocalipsis por otros dos años. Pero ya empezó. Si hago lo que pides, tendría que dar marcha atrás en el tiempo. Superman lo hizo. Bien, señor inteligente. Desharé el apocalipsis. Gracias. Entonces la fecha final en la que sucederá el apocalipsis según este capítulo de los Simpsons, será un miércoles del mes de mayo de 2021. El mes pasado en la casita del horror 31, al parecer los Simpsons volvieron a insinuar que el fin del mundo será en 2021. El episodio comienza así. Es día de elecciones en Estados Unidos. El ambiente refleja incertidumbre y frustración. Después de esto, hacen un par de chistes en contra de los republicanos. Y Marsh le recuerda a Homero que debe votar, ya que no quieren tener más a Donald Trump como presidente. Homero no hace caso y se queda dormido. Por lo tanto, no vota. Esto desata el caos total en la Tierra, el 20 de enero de 2021. Ya que en una siguiente escena, vemos que hay un ambiente postapocalíptico, con robots asesinos, incendios y un clima hostil. Esto podría parecer cualquier otra cosa. Pero inmediatamente de esto salen los cuatro jinetes del apocalipsis, los cuales son señal del fin de los tiempos en la cultura cristiana. Lo interesante de esto es que el 20 de enero de 2021 es precisamente miércoles. Y en el otro episodio, dijeron que el fin del mundo sería un miércoles del mes de mayo de 2021. Tal vez aún no se ponen de acuerdo en qué mes será el fin del mundo, pero queda claro que los Simpsons nos están advirtiendo que será en algún miércoles del año 2021. Ahora, ¿por qué muchos están tomando tan en serio estas supuestas profecías de los Simpsons? Muchos están guiando por lo que dice la Biblia cristiana, en uno de sus libros más famosos y aterradores, Apocalipsis. Durante este libro se advierte que cuando el fin de los tiempos esté cerca, habrá terremotos, erupciones de volcanes, plagas, enfermedades, hambre. Las personas dejarán de creer en Dios y con esto el declive de la moral. Habrá traición, odio, falta de amor y guerras que parecerán no tener fin. Todo lo que te acabo de decir es casi una completa descripción del 2020. Sea o no sea el fin del mundo en 2021, debemos vivir sin barreras e intentar ser mejores todos los días. Recuerda que debes tomarte este contenido con calma, analizarlo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero dime tú qué crees sobre este tema. ¿Crees que el fin de los tiempos está cerca o crees que aún falta mucho para eso? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.